Hola que tal amigos y amigas del canal, bienvenidos de nuevo. Os voy a presentar hoy la tablet que acaba de poner a la venta hoy Blackview. Si bien hace bien poco yo analizaba la Blackview Tab 12, acaba de salir la Tab 13 y está a un buen precio el Aliexpress. Vamos con el vídeo y os cuento sus características principales. Bien, como siempre vamos a ir comentando el vídeo promocional que tiene la tablet que vais a ver que cambia completamente mi opinión con respecto al modelo anterior que ya os digo analicé hace muy poquitos días y que no me gustó casi nada. Pero aquí la cosa cambia y vais a ver porque cambia bastante. Bueno, el diseño es muy parecido, cambia un poquito el módulo de cámaras pero quitando el módulo de cámaras lo demás es muy similar. Aquí lo único que cambia yo creo es este módulo. Sigue siendo 13 megapíxeles, es una cámara porque no valdrá para nada. Pero bueno, al final es lo que menos vamos a utilizar en una tablet yo creo, ¿no? Bien, resolución, o sea, pantalla 10,1 pulgadas, resolución Full HD, también similar a lo que vamos a encontrar. Bueno, tiene aquí una reducción de ojos azules pero aquí está el gran cambio y esto es lo que yo echaba en falta en la Tab 12. Un procesador que vaya bien, es el Helio G85, un procesador que va realmente bien en tablet. 6 GB de RAM y 128 GB de memoria interna, 7280 mAh de batería, tiene doble SIM 4G y ampliación de hasta 1 TB la memoria interna, ¿vale? Cambia, ya os digo, solamente con el procesador es un cambio totalmente diferente. El altavoz que siguen siendo estéreos. El sistema operativo basado en Android 12, la otra era Android 11, también cambia esto ya. Y bueno, tiene aquí un modo PC, ¿vale? Por si le queremos incorporar un teclado que venderán aparte. Aquí tendremos el pequeño resumen, el medio Mediatek G85, 6 GB de RAM, 4 GB de expansión. Me imagino que lo que hará es coger memoria interna para aprovecharla con memoria de RAM. Yo nunca lo he hecho en ninguno de los dispositivos porque al final lo que hace es ralentizar. Con los 6 GB yo creo que vamos a ir bien para la mayoría de las cosas. 128 GB de memoria interna y luego pues la certificación esta para la reducción de la luz azul. Que lo que hace es que duela menos o haga menos daño a los ojos. Bien, la página principal la tenemos aquí. Aquí me lleve un susto porque veo aquí, boy no, boy no, ¿vale? Compra ahora, doy y me salió un 300 y pico euros. Digo, ¿qué dices? Y es que era para ese teléfono que hay aquí. Luego os diré el precio que la verdad es que queda muy bien ahora mismo que está en oferta de lanzamiento. Bueno, pues aquí tenemos un poquito las... Ah, bueno, el AnTuTu da 256. Ya os digo que ese procesador rinde muy bien. El G85 creo que es el mismo que tengo en la Realme Pad, que es la tableta que utilizo yo desde hace varios meses. Creo que era el G85 o el G80, no estoy muy seguro ahora mismo. Pero vamos, es el que utilizo y juego el Diablo Immortal todos los días sin ningún tipo de problema. O sea, va muy bien, ¿eh? Ese procesador. Por lo menos con la Realme. Y aquí creo que va a ir igualmente bien. Bien, el grosor igual... Ya os digo que el diseño creo que es exactamente igual. Lo único que cambia es el módulo de cámaras. Por el resto, es muy similar la tablet. Y ya os digo que el cambio importante es el procesador. Y aquí está el precio. Pone 223, pero una vez que hacemos la simulación de compra, bla, 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 a mí no me sale a 145 como pone aquí, pero sí que me sale a 149, ¿de acuerdo? A 149 euros. Hay que coger los cupones de la tienda que aparecen aquí y luego además añadir este que se llama Vuelta 10, que es un cupón que tiene esta semana o estos días Aliexpress con motivo de la vuelta al cole. Así que si aplicamos todos los cupones nos va a salir 149 euros en el momento del que yo estoy haciendo el vídeo que es ahora mismo, ¿vale? Un poco antes de que vosotros vais a ver el vídeo. Lo digo porque luego sabéis que si esperáis una semana o dos esto va a cambiar, ¿vale? Es el precio que tiene ahora por 145 euros. Está muy, muy bien esta tablet. Ya os digo que está extraordinariamente bien. Así que bueno, aquí abajo en la descripción os dejo el link por si queréis echarle un ojo a vosotros. Y yo que vosotros si queréis una tablet y no gastarles mucho y que rinda bien, aquí tenéis una buena opción. Porque además con los altavoces estéreos ya os digo que vais a disfrutar mucho el apartado multimedia. Esto es todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta luego amigos.